Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el deber streaming, un espacio para aprender y compartir. Sintoniza Educación y Sociedad de lo que esperan en lo laboral y fundamentalmente para hablar de las características de cómo hoy plantean su esquema laboral. Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias Beatriz, feliz de estar acá. Comencemos hablando de la característica del profesional, el trabajador, el colaborador, el recurso humano con el que cuentan hoy las empresas. ¿Qué características tienen? ¿Hay alguna diferencia con el ayer y el hoy? Desde las perspectivas psicológicas hasta las necesidades que tienen dentro de su espacio laboral. Sí, por supuesto. Hay un fenómeno muy interesante que se ha vivido en estos últimos años. Y es el hecho de que así como la evolución tecnológica ha ido marcando el ritmo, de la misma manera las generaciones de profesionales que han empezado a incorporarse al mercado laboral han empezado a mostrar ciertas características propias. Y justamente hoy vemos en las empresas que están conviviendo diferentes generaciones de trabajadores, de profesionales, que por supuesto cada uno viene con un paradigma diferente, con una necesidad diferente, con un estilo de vida diferente, y una formación diferente que obliga a que busquemos formas de que estas generaciones convivan y sean productivas dentro del entorno empresarial. Cuán importante es su bienestar. Parece que es la generación de si no estoy bien, si no soy feliz en mi empleo, yo prefiero dejarlo. Y por eso se ha hecho tan popular el tema de la renuncia desnuda, por ejemplo. En este marco, ¿qué importancia tiene el tener una convivencia armónica entre su ser personal con su ser laboral? Mira, esto es definitivamente muy importante y sobre todo un matiz y característica, te diría, de las nuevas generaciones que se han incorporado a trabajar. Las generaciones por ahí anteriores, tal vez la más conocida, la que se denomina baby boomers, son gente que tenía muy clara la separación entre lo que es el trabajo y la casa o la vida, la vida familiar. Y estas personas pues normalmente entendían que su realización personal, si vale el término, dependía por ahí del trabajo, pero marcaban una línea muy clara. En cambio, el día de hoy vemos generaciones como los Minelians y los más recientes, que son la generación Z, que están encontrando un propósito de vida a través de la actividad que realizan. Por lo tanto, el sentirse bien no solamente depende de cuán bien me siento yo en la empresa, sino de qué tan bien me siento yo con lo que estoy haciendo. Qué tanto se acerca a mi propósito de vida, a mi propósito personal, y qué tanto yo voy a encontrar la realización a través de la actividad que tengo que realizar todos los días. Entonces, si te das cuenta, esa línea que hablábamos al principio, va desapareciendo poco a poco y hoy en día las nuevas generaciones encuentran su propósito de vida a través de la actividad que realizan. Bueno, entonces, para el experto en temas de capital humano, de gestión de recursos humanos, ¿cómo se ha tenido que adaptar a esto la empresa, los reclutadores, para encontrar mejores objetivos? Bueno, no es una tarea fácil, ¿no? Y de hecho, te diría que no hay algo así como una receta establecida, sino por el contrario, son acciones que uno debe tomar de forma muy específica e individual en cada caso. Lo que sí hemos encontrado como factores comunes, por ejemplo, entre estas diferentes generaciones, es encontrar aquello que les motiva más, ¿no? Nosotros estamos conscientes, por ejemplo, que las generaciones anteriores, como la Baby Boomer y por ahí hasta la generación X, son gente que se motiva mucho por la cuestión del reconocimiento laboral. En cambio, las generaciones más jóvenes, entre los Millennial y la generación Z, el reconocimiento no es algo tan importante como encontrarle sentido a lo que hacen, ¿no? De la misma forma, hemos encontrado elementos como la flexibilización dentro del trabajo, ¿no? Una cosa que por ahí, para las generaciones anteriores, es algo inimaginable. O sea, tu trabajo es un lugar. Para las generaciones más jóvenes, tu trabajo es lo que haces y no importa dónde lo realices, ¿no? Más aún, considerando que estas nuevas generaciones son nativos digitales, ellos encuentran la facilidad para que, de cualquier lugar del mundo, literalmente, realicen su actividad a través de la tecnología, ¿no? Estar conectados en red, estar usando aplicaciones de diferentes tipos, lo que les permite cumplir con su trabajo y hacerlo de una manera mucho más ágil, inclusive. Hoy se llama a esos colaboradores nómanas digitales. Correcto. Que trabajan desde el lugar que ellos lo deseen. ¿Cuánto ha ayudado la tecnología para lograr estos objetivos? Muchísimo, ¿no? La tecnología en realidad es quien ha abierto de alguna forma también estos espacios con la forma de la utilización que las generaciones más jóvenes le han dado. Entonces, y la tecnología sigue avanzando, ¿no? Hoy en día estamos recién masificando por ahí este concepto de inteligencia artificial también, que estoy seguro que va a marcar a una nueva generación post-generación Z, que por ahí ya tiene nombres, no lo conozco, pero nada raro que prontito se bautice, ¿no? Esta generación. Y seguramente se utilizará esta tecnología de una manera totalmente diferente. Así que a las generaciones, digamos, de antes, sí, lo que nos toca es ir aprendiendo, ir comprendiendo e ir adaptándonos a lo que el mundo está mandando hoy. La generación alfa se llama, la que está naciendo completamente digital. Ahora, ¿qué está ocurriendo con quienes no han nacido en la generación digital? ¿Había una brecha? ¿Sigue habiendo una brecha? ¿Cómo se gestiona en recursos humanos esta temática? Porque necesitas de unos y de otros. Necesitas del baby boomer, por su experiencia, conocimiento de la institución o de la empresa, y necesitas estos nacidos en la era digital que dominan cómo se maneja hoy el mundo. ¿Cómo se interactúa entre estas dos generaciones? ¿O en esta multiplicidad de generaciones que está gestionando una nueva transición de cómo se está trabajando? Sí, correcto. Fíjate que, lo que te decía al principio, cada una de las generaciones tiene sus características particulares, desde los elementos que le motivan hasta la forma de trabajo que realizan. Entonces, lo primero que hay que encontrar es el factor común, y el factor común es el talento. Entonces, independientemente de la generación, tú vas a tener gente con un talento extraordinario, y lo que uno tiene que hacer desde el capital humano es identificar dónde se ubica mejor ese talento y cómo se lo puede aprovechar de mejor manera, en el buen sentido. Eso nos permite tomar decisiones respecto de, por ejemplo, qué cargo debe ocupar, qué funciones o responsabilidades debe asumir, qué tipo de entregable se le va a solicitar, y es ahí donde tú ves, por ejemplo, los baby boomers, que sí, posiblemente tengan una brecha, la podemos cerrar con ayuda de capacitaciones, formación en nuevas tecnologías, pero creo que no va mucho el punto ahí, sino más bien en lo que tú decías, aprovechar su experiencia, aprovechar su conocimiento para formar a estas nuevas generaciones. Entonces, hay que pensar en ellos, en cargos o en posiciones dentro de la empresa más alineadas justamente con ese tipo de función, donde ellos puedan ser asesores, donde ellos puedan mostrar su experiencia, donde ellos puedan formar y capacitar. Y cerrar las brechas, sí, en la medida de lo posible, con formación y capacitación. Tu respuesta me abre un capítulo de pregunta que es muy amplio, pero bueno, el tiempo no nos favorece para seguir ahondando este tema. Hablemos de liderazgo. Cuando decías, identificamos sus capacidades, sus habilidades, en un primer contacto con un postulante, un experto en capital humano puede identificar esos matices de liderazgo para ubicarlo donde tal vez antes querías ponerlo, pero sus habilidades te dan para ponerlo en otro lado. Sí, por supuesto. Desde el área de capital humano siempre nos apoyamos con estas herramientas que nos permiten conocer desde la personalidad hasta las competencias o habilidades que la persona trae consigo. Por supuesto, como en toda ciencia, siempre hay un margen de error. Sin embargo, es posible identificar esto previamente. No es magia, no es solo mirando a la persona, sino que tenemos respaldo a través de estas herramientas como pruebas psicotécnicas, psicométricas, la misma entrevista, diferentes matices como incluso su currículum, la experiencia que ha generado, el pedir referencias a la persona, que nos da una idea completa de cómo es el talento de esta persona y cuál podría ser la mejor forma de que tenga rienda suelta en la empresa. La siguiente pregunta no es con el ánimo de que te vuelvas futurologo o se actúa la mágica para adivinar, pero el expertise creo que te va a ayudar a tal vez responderla. Estamos en un momento disruptivo. Lo que ayer era nuevo, hoy ya no es. Pasa lo mismo en el tema de gestión de capital humano. ¿Cómo lidia esta área con la convivencia con la gente que tiene que cumplir objetivos? Sí, mira, o sea, es un tema complejo, seguro que sí. Sin embargo, creo que dentro de la rama de capital humano se ha ido sistematizando algo, ¿no? Y es el hecho de identificar estas características de estas nuevas generaciones. Hay cosas que por ahí no van a cambiar, ¿no? Las personas somos seres complejos, tenemos ciertas inclinaciones, tenemos motivaciones, tenemos elementos de personalidad definidos y lo que por ahí sí va a cambiar son los formatos o las formas, ¿no? Pero en tanto nosotros podamos identificar estos elementos comunes, no va a ser difícil el entender cómo la persona se siente motivada, cómo se siente más contenta, cómo logra mayor productividad. Entonces, va a seguir sucediendo, vamos a seguir cambiando en cuanto al tema tecnológico. Creo que lo mejor es tener siempre la mente abierta a no oponernos a lo nuevo cuando ya estamos cómodos con lo que hemos conocido, ¿no? Te doy ejemplos muy concretos. Por ahí, no, yo no quiero usar inteligencia artificial. Vas a terminar usándola en algún momento y si no lo haces tú, igual va a estar en el mundo, ¿no? Otro tipo de prácticas como, por ejemplo, el trabajo flexible. El trabajo flexible es algo que existe y si uno sabe utilizarlo, pues puede ser muy provechoso. Y así una serie de otras herramientas que te puedo ir comentando o otras tendencias que a la larga se van a ir estableciendo aunque uno a veces no lo quiera. Bueno, amigos de Educación y Sociedad, cerramos este espacio con Pablo Ardaya. Le decimos hasta pronto. Gracias, Bea, y feliz de estar acá. Educación y Sociedad, retorno a la próxima. ¡Gracias!